¡Los pinches palmas, eh! Siempre pensé que el amor era solo fuego Un pasatiempo para fumarse entre dos Nunca creí que tu guerra era solo fuego Un pasatiempo para fumarse entre dos Y que nunca se me cura la detención Pero hay que saber creer Hay que saber pedir perdón Y aprender a durar las manos a llenar la detención Nunca digas que no Puedes ganar si la suerte está de tu lado Puedes volerte con años con la dualidad Pero hay que saber creer Que puede ganar Sueñar de ella a brillar En el dolor de sedar Porque si rayas Porque hay que saber creer Hay que saber pedir perdón Y aprender a durar las manos a llenar la detención Nunca digas que no No siempre digas que no Y aprender a durar las manos a llenar la detención Porque si rayas Sinceramente Ya tenemos llegar a durar a durar la detención No siempre voy a respirar No siempre voy a charges Todas estas diferentes Que no existían Todas estas personas Yo treno ¡Gracias! 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 ¡Eso es el aplauso para Valentina!